Y lo primero que tendríamos que saber es si usted, Alberto Fernández, está dispuesto a cambiar la mentalidad de los argentinos. Porque si usted no viene dispuesto a cambiar la mentalidad que se tiene en política y economía, todo va a ser una pérdida de tiempo. Y perder el tiempo, ya estamos cansados los argentinos. Entonces, el propósito de este video es muy simple, traerle sugerencias, traerle, no le voy a decir propuestas, porque nosotros sabemos que las propuestas que pueden proveer del pueblo, generalmente a los políticos no le dan ni cinco de entidad, por no decirle coloquialmente, no le dan bola. Entonces, nosotros, si venimos a proponer sugerencias, es porque tenemos la convicción de que todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, y de continuar así, lo que iría a suceder, va a ser un poco más de lo mismo. Y eso no nos conviene. Sobre todo, no nos conviene a nosotros que ya tenemos una gran experiencia y a usted que está llegando a un posicionamiento de privilegio, debiera cambiar la metodología. Debería cambiar la metodología porque, no porque lo que usted sea capaz de hacer se le va a poner en duda, sino porque la metodología, si no cambia, no cambia la mentalidad de la gente. Y si no cambia la mentalidad del pueblo argentino, no cambia realmente nada de los propósitos que nos propongamos nosotros lograr. Porque los objetivos se logran a partir de que el cambio de mentalidad empiece a operar primero de iniciar la marcha. El instante que se va a iniciar la marcha con la misma mentalidad que no nos ha dado resultados. Porque los resultados que hemos obtenido positivos han sido solamente estemporarios. No han sido resultados que se han prolongado en el tiempo y que han continuado proyectándose y dándonos resultados. Se ha subido, se ha logrado un éxito temporal económico, social, pero políticamente no ha sostenido eso. O sea, la política no ha sostenido esos florecimientos que las sociedades, que los gobiernos se han dado. Porque no tenemos política. O sea, en la Argentina no se está haciendo política hace mucho tiempo. Y usted debe enterarse ahora de entrada si quiere usted tener éxito en su gobierno. Y nosotros, ¿qué otra cosa podemos esperar si usted aparece ahora que tenga éxito? Entonces, una de las bases que usted puede sustentar, piensa que es una sugerencia, es que se organice políticamente. Y organizarse políticamente es pretencioso venir con ese mensaje si no tiene usted todas las chapas que a uno lo puedan consolidar, o sea, respaldar, sustentar, proteger. Sin embargo, somos el pueblo, poseedores de grandes verdades, absolutas, no posibles, medianas o calculadas. Nosotros somos el pueblo. Somos el que vamos a decidir que usted puede ser presidente. Entonces, yo creo que es natural que usted pudiera escucharnos. O sea, pudiera aceptar algunas sugerencias. Si va a gobernar para nosotros, y nosotros deseamos que usted tenga éxito, me imagino que toda la gente que ve este video, que son muchos, a alguno le hará llegar a usted la noticia. Bueno, ahora que ya más o menos hemos aclarado los tantos, vamos a empezar el trabajo. Usted, Alberto, es un avesado armador político. Es un constructor de posibilidades con proyecciones de llegar al poder. O sea, tiene amplia experiencia y el único éxito que se le recuerda concretado ha sido el de Néstor Kirchner. Los demás han sido intentos fallidos. Entonces, usted debe conocer de lo que vamos a hablar acá. Porque usted, al formar parte del gobierno de Néstor Kirchner, sabe que una de las grandes falencias de la construcción de ese poder político fue justamente la falta de política. O sea, el gobierno de Néstor Kirchner estuvo muy bien inspirado, muy bien direccionado, con una solvencia muy bien, a partir de lo que tenía en la mano, muy bien direccionada. Pero usted sabe que faltó el accionar de la política. O sea, la política no estuvo ausente. Y quienes estuvimos ahí lo conocemos de cerca, porque conocemos que ningún proyecto político para un país que se pueda proyectar en el tiempo puede ser obviado si no se organiza un partido político. El partido político es fundacional, fundamental. No puede ser obviado bajo ningún aspecto. Porque si no hay una organización política sólida, se produce lo que se ha producido en Argentina, el desbande, la partida de un ideario político. O sea, fíjese cuántos peronismos hay. Hay una cantidad de peronismos en la Argentina porque no ha habido con solvencia un partido político fundacional construido realmente para que constituya poder. Y entonces se ha disgregado, porque ha surgido cada dirigente que ha tenido un poder financiero o que ha recibido del poder corporativo determinado y han hecho una facción de la política. O sea, han hecho una facción del peronismo, que es un gran todo, donde lo compone una sustentación ideológica de más de un 65% del electorado argentino. Sin embargo, está tan fraccionado que realmente cada vez que hay que hacer una elección hay que andar juntando... Es como armar un rompo de cabeza. Entonces, eso es falta de que tengamos un ordenamiento político. Si usted no tiene o no viene con la idea de refundar la política en la Argentina, yo creo que todo lo que usted proponga no tiene visos de consolidarse en el tiempo porque el enemigo que tenemos es un poder organizado y nosotros entramos con poderes desorganizados. O sea, el país no tiene un solo poder organizado. Hay poderes extraordinarios, pero no están organizados. Y entonces vamos a enfrentar, y usted lo sabe, al poder corporativo que está instalado en el país organizadamente, con síntomas de profesionalismo extraordinario y con financiamiento propio. O sea, tiene la fortuna del mundo en sus manos. Y nosotros tenemos... No tenemos dinero, no tenemos facultades económicas y estamos desorganizados. Si nosotros no organizamos el movimiento político para darle sustento a un proyecto de gobierno y organizamos el movimiento obrero, o sea, los que producen generan la riqueza y son ya organizados, ya están organizados, de los cuales habrá que buscar la perfección y buscar una renovación. Ese será trabajo político que habrá que hacer y que está pendiente. Que está pendiente y que se ha producido una anarquía en el movimiento obrero que hoy ha pasado a ser un desorden total establecido. Ahora, en estos momentos, estamos dándole contenido para iniciar una nueva marcha, un nuevo proyecto del país. Entonces, yo creo que sería oportuno, nosotros que somos el pueblo, creemos que sería oportuno, que frente a toda la adversidad que hemos tenido y lo cual nos ha dejado un aprendizaje y sabemos cuáles son nuestros talones de Aquiles, o sea, nuestras debilidades para enfrentar realmente el poder que está enfrente de nosotros, creo que sería bueno que usted tomara en cuenta esto. Que usted tomara en cuenta esto y le diera a su gobierno el sustento de una organización realmente que lo sostenga y que en el momento de mayores crisis que se le van a presentar, porque la tarea es enorme, ciclópea, usted tenga en quién sustentar acuerdos, usted tenga en quién coordinar proyectos y políticas, usted tenga capacidad para enfrentar al poder económico que le va a poner condiciones, porque cuando usted compactamente responda con una organización unánime, que usted dogre acuerdos, que usted llame a pactos sociales, porque se van a requerir varios pactos sociales, usted no puede andar negociando individualmente con cada cabecilla, con cada cacique, con cada sector, de un mismo ideal, de una misma ideología. Entonces, todo esto que está disperso, lo mejor de todo sería mancomunarlo, hacer un solo partido, consolidarlo. No importa lo que sostengan todos y lo que... Cuando vean que usted va condicionando a los poderes y usted va a empezar a organizar el poder que lo va a sustentar a usted y van a saltar los grillos, ¿sí? A seguridad. O sea, no van a querer aceptarlo y le van a tirar de todos lados porque van a ver que usted se va a conformar un poder propio. Si usted va a gobernar, tiene que tener un poder propio que le responda a ese poder. Y ese poder se maneja por los intereses de las grandes mayorías. Las grandes mayorías son un gran poder desordenado ahora y lo han mantenido en el tiempo para hacer todo lo que están haciendo y lo que piensan hacer. Entonces, nosotros que sabemos lo que va a suceder y los condicionamientos que le van a querer imponer a usted, nosotros sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer. Y variación mayor o menor, el contenido de todo lo que se pretende lograr es más o menos el mismo. Ordenar el movimiento político, o sea, el peronismo que es el sustento y el nacionalismo que está detrás del peronismo, que defiende los intereses de la gran mayoría, y el poder sindical. Con ese movimiento, con esos dos potenciales consolidados, usted tiene asegurado gobernabilidad, pero sin ningún problema, ningún riesgo. y usted puede manejar con esa fuerza que lo respalda porque usted lo va a tener como sustento y respaldo de todo lo que a partir del poder ejecutivo y del gobierno se proyecte. O sea, usted puede hacer todos los problemas, todos los proyectos sociales que quiera si usted está respaldado. Y usted puede dialogar con ese poder y ese poder se puede puede dialogar con todos los sectores y esos sectores se pueden poner en movimiento no por ideales solamente, sino por conveniencias. O sea, nosotros tenemos que mover, por eso le decía al principio que lo que hay que cambiar es la mentalidad de la gente. Pero la mentalidad de la gente es que la gente se sienta involucrada. O sea, que la gente se sienta protagonista. La gente se ha ido distanciando de los gobiernos porque no ha tenido protagonismo. O sea, han sido manejados como si fuera una manada que se lleva a un corral. Entonces, esto tiene que cambiarlo. Y nosotros estaríamos felices si encontrásemos en usted la apertura. Y por supuesto que al tener la apertura nosotros tenemos presencia de una nueva opción. O sea, que es el que hemos, por el cual hemos bregado desde el tiempo del general Perón. Si usted quiere obviar a Perón y al peronismo, usted no tiene asegurado absolutamente nada. Usted va a volver a cometer el error que han cometido todos los gobiernos que en nombre de Perón, en nombre de Perón han querido venir a solicitarnos el voto y que después nos han traicionado. Por lo tanto, nosotros, el pueblo, no desconocemos ninguno de los compromisos que usted va a estar atado. porque para usted llegar como está en este momento en opción de llegar, usted va a tener que contraer seguramente muchos compromisos. Le sugerimos que trata de que no sean espaldas nuestras. Los compromisos que usted vaya contrayendo y que tenga obligación de contraer porque no puede evitarlo, no puede obviarlo, tiene que ser lo más transparente posible. Porque usted tiene un socio en su trabajo de gobernar. Usted no es soberano, usted no crea que es soberano, que es el rey, que es el rey Midas. Usted tiene que contar con todos los movimientos que vaya a hacer con el pueblo y el pueblo tiene que gobernar con usted. Nosotros tenemos que gobernar con usted. Entonces, todo eso que posiblemente nadie se atreva a decírselo porque como todo el mundo anda a ver cómo se puede colar en su proyecto, nadie le va a tratar de decir algo que le pueda molestar a usted o a los que lo rodean. Va a decir, ¿quién es este que viene? ¿Quiénes son estos que vienen a querer imponernos condiciones? No, no está, al contrario, nosotros no estamos poniendo condiciones, no estamos diciéndole lo que a nosotros nos gustaría, o sea, como sugerencia para que usted no se equivoque. Porque el problema es que cuando usted sí, si usted se equivoca, los que perdemos somos nosotros. No sé si me explico. Nosotros tenemos que explicarnos de esta forma. Si un gobernante se equivoca, no pasa nada con el gobernante. Se va, la pidan, lo que sea, pero las desgracias que le queda al pueblo son irreparables. Entonces, el problema nuestro no es usted, el problema nuestro somos nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar de ayudarlo para que usted no se equivoque. Y para que usted no se equivoque tiene que hacer lo que es fundamental. Usted tiene que tener un sostén. Y un sostén contra, porque no es un sostén para usted para agloriarse. No, es un sostén para que usted pueda enfrentar a los poderes hegemónicos que va a enfrentar. O sea, nosotros tenemos que transformar el país. Y para transformar el país es una tarea terrible. Que le van a poner concesionamiento. O sea, si no le van a tener con cuenta gota. Entonces, hay jugadas muy importantes que usted debe hacer como gobierno. Usted debe recuperar posicionamiento del Estado. El Estado ha perdido muchos valores, muchos posicionamientos. Hay que recuperarlos. O sea, nosotros tenemos que tratar de recuperar el comercio exterior como sea. Mientras nosotros no recuperemos el comercio exterior, vamos a ser un país dependiente. Y usted no puede recuperar el comercio exterior, que usted sabe que es la llave del país, si usted no tiene un sustento, un sostén que lo respalde. Entonces, organicemos, organicemos no, organicemos como debe ser, no con prebenda, ni que gallos y medianoche acordar con los caciques y que nos impongan condiciones. Vamos a sacar la iniciativa desde las bases. Las bases son las que van a tener que determinar. Y en eso hay conocimiento y experiencias para hacerlo. O sea, no, porque si nosotros vamos a empezar a hablar con los caciques y vamos a estar en la misma, porque los caciques han sido los que han llevado el país a esta desgracia. Pero fíjese, Alberto, que también nosotros sabemos que pudiéramos ser subestimados por muchos de los que a usted le rodea. O sea, nosotros sabemos que nos puede dejar de lado y que no puede tomar en cuenta nada de nuestras sugerencias. O sea, estamos acostumbrados a que nos la den. estamos acostumbrados a que nosotros seamos furgón de cola. O sea, tenemos nosotros bastante experiencia y sabiencia de lo que puede resultar el accionar de un político que está en lo mejor de la opción que tiene como oferta el país para un ciudadano que se convierta en el primer magistrado. Yo le sugeriría o nosotros le sugeriríamos que esta vuelta preste atención porque nosotros no estamos empeñados en que usted nos convoque. O sea, para nada. Eso nosotros lo tenemos descartado absolutamente. Somos pueblo. Somos pueblo. No somos políticos. No hacemos política. Nosotros estamos más allá de la política porque somos los que siempre pagamos las consecuencias. ¿Me entiende? Por eso estamos más allá de la política. Fíjese que nosotros hemos llegado a entender que ya todos los proyectos políticos que nos han precedido para nosotros han sido un fracaso y que nosotros no hemos tenido fuerza suficiente para exponer nuestras verdades. O sea, nuestras verdades han sido la burla de los poderes corporativos, del poder financiero, de los aventureros de la política. O sea, nosotros hemos quejado muy malas experiencias y entonces por eso nosotros hemos terminado por aprender. Además, nos llega o nos protege o nos consolida un ideal, un ideal y un ideario. O sea, nosotros somos peronistas, pero además tenemos fundamentos filosóficos y doctrinarios. O sea, que no somos unos seguidores inconscientes de que no sabemos por qué seguimos un ideal. Entonces, fíjese que todo en el mundo hoy ha cambiado y el haber que todo ha cambiado y nosotros en vez de cambiar vamos más para atrás, nos obliga esto a repensarlo todo, nos obliga a no hacer un poco más de lo mismo y está todo en la Argentina condicionado para que sea un poco más de lo mismo. Fíjese que acabamos de pasar un fracaso terrible y lo toma uno como un hecho fatídico del destino, pero el problema y usted lo sabe, no está en los demás de resolverlo, el problema está en que nosotros sepamos resolverlo y si tenemos experiencias que han sido demasiado elocuentes por los resultados que dieron en un determinado tiempo, sabemos que esas experiencias actualizadas, o sea, albernadas al tiempo este, tiene que realmente producirnos los mismos resultados y de eso es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar la orientación para encaminarnos en ese nuevo proyecto con aquellas ideologías fundamentales en el siglo XX que dieron tan buenos resultados y que el enemigo sigue ahí, sigue siendo el mismo. Fíjese que nosotros tampoco ignoramos que para usted el peronismo ya es una instancia superada y justamente esa creencia a usted se la han inculcado porque usted es parte de la parte de la historia que era la desperonización o sea, el peronismo ha sido un hueso muy duro de roer y el trabajo de desperonización del cual usted pasó toda posiblemente su adolescencia y su juventud en los claustros universitarios fue la etapa más dura de la desperonización por eso usted tiene una cierta adversión hacia todo lo peronista usted le repugna escuchar la marcha usted forma parte de una nueva corriente de la desperonización y ahora ha tenido que aceptarlo porque usted sabe que el único la única fuerza política que puede llevarlo usted al gobierno es el peronismo claro por supuesto hay un montón de vertientes pero todas se centran en el peronismo el peronismo es la base sustancial de todo proyecto político y lo seguirá haciendo por mucho tiempo mientras no sea superado ideológicamente entonces usted nosotros sabemos que usted no comulga mucho con las ideas nuestras pero le queremos advertir no juegue con eso porque va a correr el mismo riesgo que corrieron todos y usted sabe que uno de los que quiso hacer eso y que quiso estar más allá del peronismo fue Kirchner usted sabe que Néstor quería desprenderse del peronismo o sea usar el peronismo pero proponer una instancia superadora y tuvo que volver a reclamar a llamar al peronismo y usted lo sabe eso y lo sabe todo el mundo lo sabemos todos también lo sabemos todos no solamente que lo sabe usted en fin todas estas cosas harán que usted logre una armonización con nosotros con una fuerza que lo puede sustentar mucho más de lo que usted se imagina o sea nosotros podemos no solamente hacerlo presidente nosotros podemos sostenerlo en el poder frente a los ataques que usted va a tener leoninamente direccionados a su gestión pero no crea nosotros no somos ingenuos nosotros sabemos que lo que estamos diciendo y lo que estamos sugiriendo no es una materia para digerir así en primera instancia yo sé que hay una cantidad de resistencia porque hay mucha gente que a usted lo rodea y que ahora dice que lo va a apoyar y que lo están apoyando y que se están volcando a usted para que no se les escape para que no los tomemos nosotros los peronistas hay mucha gente ahora que le está abriendo puertas que usted ni siquiera ha imaginado que se le iban a abrir y por eso converge una cantidad de gente para que ya estar en su núcleo interno para estar ya en su mesa y esas fuerzas nosotros las conocemos porque son las mismas entonces si usted no la tiene fácil o sea no la tiene fácil porque con nosotros usted no puede fingir y nosotros sabemos lo que puede pasar o sea si usted quiere hacer un buen gobierno y quiere realmente producir un impacto que quede en la historia como una figura grande usted tiene que hacer cosas muy bien calculadas y el movimiento político peronista y el movimiento obrero organizándose es un poder de sustento extraordinario frente a los que ahora lo aplauden y que después lo van a querer sacar los ojos porque usted si quiere quedar en la historia va a tener que pisarle los callos varias veces seguidas en fin hoy quería empezar esta tarea que va a venir prosiguiendo en varios otros videos destinados al mismo contenido porque nuestros compañeros nuestra gente joven todavía no ha entendido la jugada y nosotros tenemos la obligación antes de partir de dejarles la enseñanza o por lo menos contarles nuestra experiencia y usted que ya ahora nos empieza a conocer si es que este video llega a usted tiene que tener la certeza de que nosotros no le vamos a ir a pedir nada fíjese que cosa increíble tenga la plena seguridad de que nosotros no le vamos a ir a pedir nada y mucho menos que espera que usted nos ofrezca algo y con esto quiero concluir fíjese que usted no tiene ninguna posibilidad de errar es una maravilla eso es una maravilla es un regalo de la providencia pero si de estas sugerencias vertidas del pueblo usted no las tomara en cuenta se le puede transformar las grandes posibilidades y las grandes alegrías que se prevén en un grave problema para su administración de gobierno nosotros apostamos por usted de verdad apostamos aunque no estemos de acuerdo en un montón de cosas y hayamos cuestionado y seguiremos cuestionando algunos pequeños detalles que hacen a la generalidad pero está designado por el destino por la suerte o por la providencia de que usted vaya a ser el futuro presidente entonces como está en juego el destino nuestro nosotros tenemos que estar con usted tratando de que no se equivoque si usted no se equivoca es lo mejor que nos puede suceder a nosotros en la vida así que estamos en en marcha sugiriendo ideas aportando ideas y sugiriendo cambios o sea sugiriendo cambios de mentalidad no se olvide Alberto cambiar la mentalidad del argentino y claro el cambiar de la mentalidad del argentino y con esto cierro es organizar un partido el partido político consolidado y el movimiento torrero organizado con eso respaldando su administración se hace incontenible no creo que usted desprecie esta idea esta sugerencia en fin mañana nos volvemos a ver